Hola amigos, cara sucia tuvo el fin que todos esperábamos, pues después de tanto daño que hizo, él terminó sin vida. Vimos que Adriana logró tomar su pistola y le apuntó amenazando con disparar. Chuy le gritó que terminara con el monstruo que ella misma creó y aunque César le pidió a Adriana que no se manchara las manos con él, ella le dijo a Chuy que lo quería mucho, pero que llegaron demasiado lejos. Y cuando Chuy se acercó a ella, vimos que Adriana le disparó y Camila quedó horrorizada. Chuy cayó en los brazos de Adriana, a quien le dijo que la amaba mucho. Ella lo soltó y Chuy cayó al agua sin vida, mientras Adriana lloraba de tristeza al perder a su querido cara sucia. Y tú dinos, ¿te gustó el final de Chuy? ¿O crees que él debió ir a la cárcel y sufrir por todo el daño que hizo? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte a mi canal.